¡Quieto ahí! ¡Pon las manos en el volante! ¡He dicho de las manos en el volante! ¡Sácame las manos por la ventanilla! ¡Las dos manos por la ventanilla! ¡Ahí quieto! ¡Ahí quieto! ¡Sal despacio! ¡Sal despacio del coche! ¿Qué es lo que pasa? Que llevamos 45 minutos detrás de usted. El helicóptero y tres coches Z. ¿Qué pasa? ¿Que no oye? ¿O es que tiene algo que esconder? Que no hombre. Lo que pasa es que mi mujer se fugó el mes pasado con un guardia civil y yo pensaba que venía ahí a devolvérmela.